¡Hacen la rama! ¡Se gana tuya la rama! ¡Que me la vayas con pañacuana! ¡Vaya! ¡Vamos a ver a su abrazo! ¡Le vayas con la rama! ¡¿No dice seamless a la rama! ¡Se gana suya la rama! ¡Que me la vayas con la rama! ¡Que se gana suelo con la rama! ¡No queda suya la rama! ¡Vaya! ¡No y se la vayas con la rama! ¡Vamos a ver a su abrazo ahora! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!